Estás bienvenida, bienvenida otra vez, estamos acá charlando y estábamos hablando antes de los restaurantes y también me dijeron seguir hablando de los restaurantes porque ¿sabés lo peor que me pasó a mí? que no te dejan elegir la mesa ¿por qué? ¿por qué no te dejan elegir la mesa cuando vos vas a una heladería? cuando vos vas a un restaurante cuando vos vas al cine simplemente bueno, al cine ponele porque vienen con números y vienen con un tema de cosas de control pero en un restaurante que vos no te dejen elegir una mesa que vos vas a pagar y que vas a comer esas cosas es como que vos decís no puede ser, ¿por qué un restaurante no te deja elegir el lugar? si vos querés tener una vista hacia la calle o no o viste que te pasa que estás en el medio de esos restaurantes donde están todas las mesas juntas muy juntas, muy juntas, ahí en el medio te ponen a vos acá, señora, señor es ágil, familia ágil ¿por qué? ¿por qué? yo no quiero ese lugar, le digo yo me he peleado muchas veces porque este carácter que yo tengo acá cuando está sonrisita ese lugar no me gusta quiero otro lugarcito quiero un lugarcito allá ah, pero ya la tenemos que ordenarla la tenemos que limpiarla la tenemos que acondicionar vaya mijo vaya, arreglela vaya yo espero pero quieres el lugar porque vos tenés que elegir dónde estar vos tenés que elegir el lugar que querés cuando vas a un restaurante de eso se trata elegir vos porque vos pagás vos elegís es el gusto que uno se quiere dar ¿no es cierto? no que venga uno encarga y te diga ah, tenemos este lugar bueno, entonces no te vas me da vuelta y vuelvo voy a buscar otro lugar hay un montón de lugar en el mundo para recorrer lugares hermosísimos donde vos tenés que elegir el lugar que vos querés estar la mesa donde vos querés estar y también a veces el entorno el entorno tiene mucho que decir porque vos estás comiendo o esperando y el otro terminó de comer porque vos estás comiendo recién este un carré de cerdo y él está con el postre entonces vos qué hacés y vos estás con tu comida ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? entonces ese es lo que hay que controlar también de pronto digo ya que te dicen señora y acá tiene un lugarcito pero ese lugar no me gusta yo no quiero el rincón al lado de la cocina o al lado de la parrilla donde hay tanto olor a carne a tanto olor a calor tan dolor a parrilla no quiero eso no lo quiero yo quiero un lugar lindo donde haya un lugar de la ventana donde haya un lindo paisaje voy a un lindo restaurante para elegir eso y para estar en un momento agradable tomar un buen vino tener una buena charla y pasar quizás dos horas tres horas pero conversando al menos y con el lugar que vos querés no amontonados todos así viste que hay lugares donde vos estás así todo sentadito y tenés que comer así y tomar así porque no hay no hay otra forma no hay porque están todos así chot 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 entonces hay que elegir para mí mi opinión elegí el lugar donde vos querés estar elegí el momento lo elegís vos porque vos haces tu destino es una frase que la habrás escuchado tantas veces pero el destino lo haces vos bueno dale me voy un besito te dejo grandote y si te gustó esta conversación después vamos a seguir hablando por supuesto me haces un like te gustó y seguimos conversando chau te saluda María chau 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 chau